Salieron de San Isidro procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro repletas de hierba mala ¿Qué dice compañero? Pues vamos con el compa Cholo ¿Cómo la ve con el compa Cholo? Bueno, yo creo que a un poquito de duda de nosotros y ahí le llamamos lo que nos encargó y a ver como sale todo esto porque ya ves que aquí no en este negocio no sale nada bien una a la muerte o a la cárcel pues nomás no están nerviosos y si no nos toca ni siquiera nos va a tocar el dinero y nos movemos para Europa, como le parece ah pues que todavía nos falta migración pasa migración bueno yo todavía estoy que no sé, esto no nos suena bien el contrabando y lo que son los carteles no es bueno, no sé por qué nos metimos a esto yo sé que hay muchos traicioneros y solamente le voy a decir que no confía en mí ni yo voy a confiar en usted no, pues no se puede pero ¿sabe qué? eso sí, dinero en la bolsa va a haber pues sí, ¿ya qué? hay que sacarnos de la pobreza exactamente ya que no tenemos para qué comer no tenemos que comer y pues no nos queda de otra más que entrarle entrarle y pues ¿verdad? porque esto nos va a hacer ganar dinero eso, pero es lo único por eso le agradezco es que hay que festejar esto se trata de festejar ya que mientras que llegue la muerte que llegue que llegue lo que llegue es todo oye, homies yo ocupa la mercancía ¿la que se me van a traer? ¿qué? ¿cómo que muy tarde? la quiero finita y puro papá ocupo mi mercancía ahora mismo no, no, no ¿cómo que la noche? ¿qué quieres? ¿que nos maten o qué carajos? no, no va a salir bien la noche no, no cállate, cállate quiero mi mercancía no, no sale ni de mi cantón güey nos vamos a ir en otra parte ¿dónde carajos nos vamos a ver? dile al menos a tu compa que ahí no mejor háblenme y ahí veremos y ahí veremos dónde nos vamos a ver ándale, homies yo, yo, yo cállate, mejor ¿qué hay mercancía? ya está la feria, papá ok, este ok, este a ver, watch off paz ¿qué es? yo tomo la investigación de Tito alias El Cholo sí voy a enviar más información fuera ok, hermano 10-4 10-4 10-4 ¿qué es? 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 Tengo la ubicación de Cholo, sí, la construcción web, lo tengo. Hey wey, este, ¿cómo lo haces con el Cholo? ¿Lo seguimos? Yo estoy quedando atrás de Cholo, wey. Esa gatita pasea por su cantón, y hay un chingo de placas. Pues sí, pero... Pues no, ahí no hay que entregar, hay que hablarle a otro lado, que sea secreto. Hay que cambiarle mi pedo. Si quiere y si no, pues él se lo pierde, ¿no? ¿Y si nos traiciona? ¿Sabes qué? Fierro, súbete, vámonos. Tiene que, hace lo que pase, súbete, Fierro. Esa valla. Ya ve. Hey, hay placas donde vive el Cholo, wey. Se me hace que nos vamos a tener que ir al otro lugar donde dijimos, cambia el lugar, wey. Cambia el lugar, wey. Cambia el lugar. No, 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 no. Oh, querés, lleguen estos homies, wey. No, me cagón. ¿Sabes qué, compa? Tráeme toda la freaking merchandise food La necesito ahorita, güey Ya, apúrale No, 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 no me sabes con tus pantallas Ya, trámela, güey Ocupo la mercancía, ya, apúrale Me hace mucho No, chulo Oh, otra, chulo Aquí traemos lo que pilló A verla, quiero verla Aparte, y los piden adianta Tenemos que ir a tus pantallas Y cambiarla ¿Parece? ¿Pero? A ver, güey A ver Sí, ya puedes darme yo, güey A ver Este Este Pues ¿Sabes qué? No tienes confianza, este Abro, algo trae, güey ¿Como qué te tiene? No, no, no te lo trae, güey ¿Como que qué tiene? ¿Bueno? ¿Qué trae, güey? ¡Bangun! 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 Los coches son muy bien. No se convierte en un coche. Probablemente irá a la caja o irá a la muerte. ¡Gilberto Sánchez! ¡Gilberto Sánchez es el Cholo! ¡Gilberto Sánchez! ¡Me? ¡Sí, ¡you! ¡Oh, ¡sú! ¡Oh, me too! ¡You are under arrest! ¡Dude, man, I'll kill you! ¡Cortales are never good! Un esguadra super, rayos de cachas doradas. Búsquenle por otra parte, yo no doy quebrada para ni una trampa Me gusta andar ensillado encima y plebada Traigo más lumbre que el diablo si quieren le calan a ver si me aguantan Más te enseñan los desengaños que los mismos años Joven pero bien curtido para el contrabando que les quede claro Mi apa me dio licencia para andar chambeando Con la firma autorizada de mi ni no el capo ha sido más claro Y en mis fiestas siempre hay banda, los norteños, las guitarras me alegran Que sus ojeda y sus parientes Los de enigma siempre jalo, los tucanes casi diario también la recono Y los nuevos rebeldes Y así o más claro Así suena Regulo caro ¡Suscríbete al canal!